Mi nombre es Manuel y me gusta bastante el café porque es mi pasión. El área que tenemos acá estamos a 1650 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que es un café de altura, es un café estrictamente duro o es un SHV y eso representa la alta calidad del café. Y sabemos que el café tiene mucho proceso, pasa en diferentes manos, pasa en la mano del productor, pasa en la mano del proceso que hacen el beneficio húmedo y además de eso pasa en la mano del tostador y hasta llegar con el barista y al consumidor. No saben una gran historia que lleva para llegar a tomar un café. Se necesita por lo menos 15 días de cortar de acá del campo para llegar todo el proceso hasta beber un café. Y mi sueño en este mundo es comercializar nuestro café para que así nosotros podemos mejorar además de la vida personal en la familia, principalmente generar otros empleos. Estinvestes, porque... YOU CAN BE A HERO Y GET ONE OF THESE ORGANIC COFFEE BAGS THIS IS HIGH QUALITY CORANIC VOLCANIC COFFEE THESE COFFEE BAGS HELP GUATEMALAN FAMILIES TO SEND THEIR KIDS TO SCHOOL EN UNIVERSITY. BE A WORLD CHANGER AND HELP GUATEMALAN FAMILY TO HAVE A BETTER LIFE. THESE COFFEE BAGS